Camila se pegó mucho a Rodo y se pegó mucho a Gladys también. Y van a ver la charla que tiene Tora con Nachito. ¿Qué le dicen o le quieren hacer llegar un mensaje a Rodo con respecto al vínculo de él con Camila? Una situación rara, extraña se genera porque la verdad que es muy buena la onda que tiene Camila con Rodo, pero los chicos le dicen ahí no. Mirá. Ven Camila, dormí aquí, ven. ¿Qué es lo que tengo aquí? Sí. No sé si no voy a terminar. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que tengo aquí? Escúchame, voy a decirme una cosa. Nosotros pensamos, todas esas cosas, no sé que son recongrañosos, pero el beso, el que se acueste, todo eso. No, porque te pueden propagar sobre todo a vos y a mí. ¿Cuál? El que no lo entiende lo voy a transformar, no lo voy a decir totalmente a ti. Por el mismo alfa. Hola. Hola. Ah. Para aprovechar la fruta. ¿Cómo estás, corazón? Tengo un placer conocerte. Igualmente, cariño. ¿En serio, eh? De verdad, tú también. Igual me ayudó que venga a hablar, la verdad, que me ayudó muchísimo en mi, me dio, me dio, me dio vida de vuelta. ¿Sabes lo que tenía miedo? Es como que quedarme sola en el sentido de que, como que se note la soledad, ¿viste? Y después dije, no, si ustedes son súper, son lo más, que son súper copados, vos, Gladys, entabemos, tipo, como que caen súper bien. Enseguida, además, es buenísimo. Sí, 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 sí. Todo rodado, tú es un capo. Gracias. Es un capo. No, en serio. Yo tiro para adelante con lo que sea y no me importa. O sea, es parte de mi personalidad. A veces me dicen, ay, ¿qué es? ¿Eres un loco? Prefiero pasar por loco, por colgado, comedido, por decirlo de alguna forma, porque estoy representando, no, pero estoy, soy familiar de un jugador. Yo de repente estoy metido en un programa de televisión por Nacho y seguramente hay algunas consecuencias de esto. No sabemos qué va a pasar después del miércoles porque, bueno, acá cambia todo, literalmente, pero... Ya entras en las finales, o sea... Ahora a jugar más que nunca con él, es más o menos jugar, disfrutar lo último que queda, porque ya termina y no vamos a vivirlo nunca más. Y no olvidarse que es un juego, Camila. Es un juego. Por más que intimes más con uno, con otro, es un juego. Te lo hablo como si fuera tu papá, porque vos sos tu papá perfectamente. Te lo digo de corazón porque te aprecio y la verdad que estos dos días fueron genial. Estos los cuatro días que tuvemos y lo que quede va a ser genial. Te lo digo como si lo pudiera decir a mi hijo. Flor, ¿por qué tu hermana se pegó tanto a las dos personas adultas de la casa? ¿Por qué no se pegó tanto a las dos personas adultas de la casa? ¿Por qué no se pegó tanto a las dos personas adultas de la casa? Sí. Cami, no sé, pero siempre tiene con las personas más grandes y con cualquiera de su edad también. Ella está feliz y se lleva... Pensé en Alfa cuando dijiste con las personas más grandes. No, pero esto no es nada que ver. Tipo, Ross se lleva súper bien y capaz ya se acostó también con Gladys. O sea, no, no. Es así, se busca afecto y es abierta al afecto, sí. Claro, con cualquier persona, sea chica, chico, una persona más grande. Pero en amor y confianza, pero no más de ahí, amistad. Amistad, perfecto.